Bueno, pues así es el magazine contigo en la mañana, en este día en el que, si me lo permite aquí Curro, al cual le vamos a dar ya la bienvenida, no podemos ni ofrecerte la sintonía, tu sintonía, Curro, buenos días. Buenos días, bueno, imaginándome, bueno, buenos días, como siempre, saludando con salud, amor, paz y alegría, imaginándome la sintonía que la puedo tener aquí como una psicofonía, pues nada, sin problema. Bueno, lo importante es que, bueno, que ahí están ellos, ¿no?, detrás de esos altavoces que transmiten nuestras ondas a través de su pequeño radio, su ordenador o algo, para yo saber que están ahí y yo poder, pues sentirme de alguna manera arropado y transmitiendo a personas que intentamos hacerles más amén a la mañana contigo, como obviamente dice, contigo en la mañana. Y contigo en la mañana, en el rinconcito, en la esquinita, como se hacía antiguamente, pues está el rincón de la alacena, esa alacena variopinta, que hoy es una granada, no de manos, sino una granada con muchos granos, que vamos a intentar a desglosar durante todo el espacio y tiempo que tengamos, porque ahora este pronomía que tenemos con el ordenador, igual tenemos que dejar una partecita para la semana que viene. Pero no os preocupéis porque vamos a disfrutar un poquito y, sobre todo, vamos a desmitificar y a descubrir esa parte mística que tiene el nombre de José, ¿no? Y a partir del nombre de José, porque hoy dedicamos, aparte de la Kirsch, Kirsch Lorange, que es un plato que es de una cocina europea, pero que está metida en nuestras cartas españolas, que nos toca la K de Kilo, y aparte también le vamos a dedicar esa recilita hoy al Día de los Padres. Pero tenemos hoy dos partes, tres partes, cuatro partes de este, nuestro espacio gastronómico tertuliano, digamos, ¿no? Por lo visto, está el ordenador un poquito bueno y el gallero anda loco. La semana pasada, comentar que fue una semana un poquito loca, los pensionistas pues están con todo su derecho de manifestarse, el Día de la Mujer, las personas somalíes de color que viven en Madrid y toda España también manifestándose, el caso del niño Graviel, que también terminó con ese fin tan malamente, ¿no? Y también, María José, una noticia que me llamó el sábado mucho la atención, que no sé si llamar la noticia porque cerra el periódico automáticamente, porque lo primero que esos padres pidieron era discreción y que nos quedáramos con la parte buena del pececito que nadaba y que la bruja del cuento había desaparecido. Bueno, pues hay una empresa que está haciendo velas para Semana Santa con la cara de Graviel. En un noticiero provincial, puedo aferrarlo, lo puedo... Será la mundalería, ¿no?, de esta provincia, ¿no? Sí, de esta provincia, no quiero hacer ilusiones a nada, pero lo vi el sábado y si algunas personas tuvieron la oportunidad de leer ese diario, que se lee mucho, velas a Graviel, ¿no? Yo creo que ya es ese delce, ¿no?, porque le pasa como el santo del día del padre de hoy, ¿no? Todo el mundo toma parte, todo el mundo es puesto aparte y en vez de tomarlo como una herramienta de decir, vamos a valorizar a los padres la labor que hacen dentro de la familia, la responsabilidad que tienen en el hogar, pues todo el mundo te vendo la lotería del padre, te vendo el cupón del día del padre, te vendo la colonia del padre, te vendo lo del padre, no sé. Sí, todo es marketing. Yo, esto cuando no, del día de enamorado, esto es todos los días... Y hoy también es el día de algunas madres, porque es Josefis femenina. Pero te voy a contar, ¿no? Por cierto, hoy también es tu día porque tú eres padre. Yo soy padre, yo soy padre, padre. Un poco irresponsable, pero padre. No, soy un poquito padre, es muy anarquista, ¿no? Y lo que te quiero decir, María José, es que obviamente San José fue el padre de... Según la Biblia, yo no cuento cosas que no he estudiado o me he informado bien, ¿no? Pero son datos culturales, ¿eh? Cada uno tiene sus creencias particulares y más ahora que estamos en la fela, en la antesala de nuestra semana grande, ¿no? Y esperando que la corredera haya vuelo a incienso, azar y velas, ¿no? Ayer disfrutamos de ese pregón de Pedro Sevilla que... Estuviste, estuviste presente. Sí, 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 tú estuve presente en ese momento mágico que nos hizo vivir Pedro emocional, fantástico. Como todas las personas, ten en cuenta que emocionalmente cuando una persona vive es la vivencia del pueblo y se dedica a observar como cada uno de esta hormiguita que recorre la corredera a sus calles va a su labor, pues todo el mundo está por cargo en la vida. Pero curiosamente el padre de Jesucristo se le fue atribuido a San José, lo que hoy también es el día de los carpinteros. Hoy es el día de los carpinteros porque San José fue carpintero. Pero siempre que se escribe el padre, el San José, que se le conoce como el santo silencioso, se escribe detrás, en la Biblia, en la iglesia y en muchos sitios, P-P, ¿eh? P-P. Eso significa padre putativo, que fue el padre putativo de San José, que no es lo mismo que el padre adoptivo. El padre adoptivo... ¿El padre de Jesús, no de San José? El padre de Jesús, perdona, de Nazaret, que no lo conoció, lo que hizo y lo que predicó porque murió antes, ¿no? Pero el padre putativo es el que acoge a alguien, lo cuida, lo cría, porque también el apet venía de la reputación como persona y lo atiende y lo hace mayor, ¿no? Y el padre adoptivo es el que tiene una cierta documentación para poder documentar que el hijo ha sido adoptado, ¿no? Y de quién viene. Pero lo más curioso que te cuento es que las dos P's del padre putativo nace el nombre y se le crea el nombre de Pepe. ¿Lo sabías? No. Pues mira qué curiosidad. De ahí nace el nombre de Pepes. Como la P y la E se pronuncian igual. Pues de ahí nace de llamar a los José Pepe y a las Josefas Pepe. Es un dato curioso, hermano. Sí, la verdad es que si siempre nos sorprenden, nos dejas sorprender. Pues bueno, también tengo esta sorpresa muy agradable porque todo el mundo vamos a felicitar a los Pepe, a los padres, a todo el mundo, a nosotros mismos. Hay madres que hacen de padres porque por su viudedad, por su cosa o por la irresponsabilidad del padre, vamos a felicitar a todo el mundo. Pero también estamos a felicitar a los gaditanos como provincia. ¿Por qué? Porque la Pepa se fundó tal día como hoy que fue la primera constitución española. Y hoy estamos también de celebraciones los gaditanos porque hay ciertos países como Suecia, Dinamarca y Noruega que se rigen por la primera constitución española que la adoptaron ellos. Dato curioso, pero dato serio y muy importante para, no sé cómo decirte, pues para nosotros fianzarnos como personas democráticas que para que tres estados tan importantes y democráticos como son esos del norte de Europa lo adoptaran como su propia constitución, pues es muy importante, ¿no? Entonces, esos son... Estás documentado, ¿no? Bueno, me he documentado un poco y, claro, quería aportar algo más al clásico día de San José de la colonia de Barón Dandy que era cuando mi padre... Tu a propaganda. No, no, Barón Dandy y el nenuco son dos cosas muy clásicas. Las mujeres antes olían a nenuco, las jóvenes, y los padres olían a Barón Dandy que era la más clásica, ¿no? Que se le regalaba de San José. O inclusive yo me acuerdo que ya llegó la maquinilla eléctrica que al final no funcionó. Porque al final el que más promulgó y el que más promocionó el Día del Padre fueron una cadena de tiendas muy importante de España. Se llama El corte de no sé quién. Entonces esos fueron los que más y galería de no sé cuánto se dedicaron a explotar, digamos, el Día de San José. Pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro. Ya hemos hablado un poquito de los San José, de las Pepitas, de nuestra Constitución y de todo lo nuestro. Ese poquito de tertulia, ¿no? Y ese poquito de pequeñas noticias que hay ahí que van en el aire, que vuelan, que a veces no son agradables, porque de verdad que hay noche escuchaba un comentario y los telediarios podían empezar por noticias agradables, pero por lo visto no nos llaman la atención. No están tan acostumbrados a que las primeras noticias son las más desagradables, pues para que... Yo creo que para llamar la atención también. Para llamar la atención. Es una técnica. Y la verdad que anoche había un debate de eso muy bueno en radio. Y vamos a empezar con la... Venga, vamos a lo mismo. Ah, y decirme una cosa, María José, tengo un dato que aporta más, que es que hoy acabamos el invierno, ¿no? Y mañana es primavera. Mañana, mañana... Aunque no sea primavera por el clima, pero oficialmente por el calendario lunar, mañana es primavera. Hoy despedimos el invierno y decir que San José se celebra todos los años en el primer equinoccio de primavera, cuando empieza a crecer la luz y a crecer la luna, de pasar a ser como un pequeño plátano fino o un pequeño reflejo de cristal o de espejo, a pasar a ser una luna llena antes del final de mes, de este mes. Y ya luego nos acompañará hasta el 21 de junio, que será cuando se nos acabe el verano lunar. El primer equinoccio de primavera es cuando empezamos a celebrar el día de San José y el 21 de junio va la luz siendo menor, menor, hasta que llega a su equinoccio de otoño, ¿vale? ¿Qué te iba a preguntar? Antes, hablando de día de San José, antes era festivo, ¿no? Sigue siendo festivo nacional. Hoy es festivo nacional. Hoy viene... A ver, si fuera nacional estaríamos hoy de fiesta, ¿no? Pero hay algunas comunidades... Bueno, entonces no es nacional. Es nacional, lo que pasa en algunas comunidades, la ley permite que lo cambien por otro día festivo o por un puente. A lo mejor si en San Miguel hacemos un puente o algo... No, yo creo que ya es que ni viene en rojo en el calendario, yo creo que no, casi ya uno... Ya no viene en rojo, pero dicen por ahí que es fiesta nacional. Hoy fiesta en Valencia, el día de San José, en las fallas. Bueno, María José, probámoslo nuestro. Vamos a desmitificar un poquito una cosita y vamos a lo nuestro a las recetitas y a pasar un día agradable y amenizar la mañana a nuestros radios oyentes, ¿no? El tema de la cebolla que se quedó la semana pasada en el tintero. A ver, recuerda, recuerda, no. Alguien que nos llamó, un gran compañero, diciéndonos que la cebolla que se ponía... Ah, que tú... Ah, que te has llevado... Entonces, porque claro, en 40 años de profesión, pues, coveando... Te sorprendió lo del picante. Me sorprendió porque jamás había escuchado esta técnica. Y, claro, es un bulo, es un bulo, es una receta, una técnica ahí que está en internet volando. En los libros de gastronomía, para nada, para nada, para nada, para nada. Lo comento, ¿eh? Es una técnica... Para poner a cebolla, alguien que se equivocaría, pero, por lo visto, esa técnica es para el microondas, no es para una sartén. En qué decir que es caramelizar la cebolla. Es imposible caramelizar una cebolla con esa sustancia. Yo lo digo... Era para pocharla. Era para pocharla, pero claro, lo que hace la cebolla es evaporar agua antes, perder el agua antes, cuando siempre nuestro lema, y el lema de la cocina es a fuego lento, y esa receta en concreto, que es hacer cabello de ángel de la cebolla, que ya un día aquí dediqué con la C, con la letra C, a la cebolla, lo expliqué muy bien. No quiere decir que mi técnica y mi forma sean las principales. Lo que sí te puedo decir, que el producto de la cebolla con bicarbonato no es muy recomendable, no es una receta que haya lanzado ninguna persona que tenga experiencia en cocina y nada, que es un bulbo que corre ahí. Yo creo que es como una especie de truco, ¿no? Sí, hay muchos trucos, pero... No es que vaya a caramelizar, porque la palabra caramelizar viene de caramelo, con lo cual necesitamos una porción de azúcar. Lo que hace es poner la cebolla negra, teniendo mucho cuidado, porque ese producto, no va a salir la cebolla muy sulfurosa, lo puede saber a ácido, y no nos va a dar resultados, que tiene que dar resultados la cebolla caramelizada, como Dios manda, que la cebolla es a fuego lento. Además, las cosas que tienen que llevar agua, en concreto del pueblo de Alco a la Frontera, es un agua muy rica en calcio y en carbonato, porque el carbonato sale de las tierras calcáreas, de la corteza terrestre, y en Arco de esos tenemos mucha cal y mucho bicarbonato, ¿vale? Lo que sí dicen, que para cocer huevos, ponemos un poco y todo de... Eso sí, ya vienen técnicas culinarias, de sal y bicarbonato. Pero luego creo que luego no se pela con tanta facilidad. No se pela con tanta facilidad, y además el huevo, como tiene un mini poro, muy mini poro, puede salir sulfuroso. ¿Eh? Lo advierto. Vale. Para después de limpiar un pescado, comer marisco, o haber tocado algo que... Un poquito, algún clásico olor de las manos, pues sí nos vale. Sí nos vale para tener unas manos totalmente higiénicas, suaves, porque se impregna a través de las huellas dastilares nuestras, y con el limón da un efecto fantástico. Como todo el mundo conoce, ya sabe que para limpiar la plata, el carbonato y limpiar los metales con limón. Así que, un producto que vale para limpiar, no creo que sea muy equivalente para cocinar. ¿Vale? Pero yo, es mi propia versión, y yo no lo haría. Si algún radio oyente o persona lo hace, pues ahí está. Luego lo tenemos como efecto de levadura. Para hacer una masa, un poquito de carbonato, con cerveza, tal que cual, pues nos ayuda a fermentar. El pan lo suele llevar mucho, una cucharadita, ya ves tú, para hacer casi 40 teleras de pan, una cucharadita de café. Aunque tenés mucho cuidado a utilizar esto, que también me he informado, que con las personas que están tomando alguna medicación, como hipertensión, corazón, estomacal, o protector de estómago, no le viene nada de bien. Nada de bien. Quizás próximamente, se ha retirado del mercado, pero con otro nombre, ¿no? Ahora, en mi caso, se está usando, se está utilizando más para el cuerpo, más la sal de fruta, que la conocerás, que el bicarbonato aditivo. Así que, me he informado en el boletín oficial del Estado de Alimentación, y en muchos sitios, y llamando a compañeros de todo el mundo, porque es un tema que me intriga, porque en 40 años nunca lo había escuchado. Con esto, no quiero decir que el radio oyente nos llamó a toda la razón del mundo, pero lo que hace es oxidarla, ponerla negra, no la carameliza, neutraliza, porque la cebolla es la madre de la salsa, ya lo he dicho, pero tira a poner las cosas dulces, ¿te has dado cuenta? Pero por eso tiene su azúcar propio, y tiene que llevar, digamos, una fusión y una caramelización. Normalmente, la compota de cebolla se hace con pétalos de azafrán, no con azafrán molido, una rama de canela, y un clavito. No necesita nada más. Y hoy dedicamos esta receta a Día de los Padres, se la voy a regalar a los San José, pero quiero regalarse la especie a Pedro Sevilla, podría dedicarse también a mi padre, a tu padre, a todos los padres del mundo, pero me toca hacer un regalito y le voy a hacer un regalo como él me hizo, oye, verbal, que nos regaló los oídos a todos los arcenses y nos transportó. Y hoy vamos a hacer la Kiss Laurent. La Kiss Laurent se escribe con K de kilo I-R-S. Kiss Laurent. Laurent. Lo-L-O-A-N-C-E. Laurent. Es un plato de influencia inglesa, pero en esto animo a hijos de padres tanto como femeninas y masculinas, que no tendría ni que decirlo, no tendría ni que decirlo, pero animo a ambos a que le sorprendan a su padre con esta tartita hoy salada tan fácil de hacer. O sea, es una tartita salada. Sí, es una tarta de queso y bacon. De queso, bacon y champiñones. Y como su nombre indica, vamos a necesitar un paquetito de bacon ahumado. Bacon. Una tarrinita de queso de fundir. Esto de untar. Lo hay hoy en día al salmón, no sé si lo has visto, a fina hierba, lo hay. Podéis elegir. Pero con el bacon y el pescado no va bien. Así que la de salmón no elegirla. El fina hierba, sí. Luego, una bolsita de queso gratinar o algún queso que tengamos en casa para gratinar. Queso para gratinar. Vale. Bien. Nuestro brick de nata líquida y nuestros tres huevos. Brick, nata líquida y huevos. ¿Cuánto has dicho? Tres. 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 Bien. Muy simple, ¿verdad? Como siempre. Nosotros, bueno, nosotros, bueno, ya tú, yo formo parte de tu equipo oral y tú formas parte de un equipo técnico. Siempre lo comento, la sencillez de las cosas. La cocina no es tan complicada, ¿eh? Esto que sale en la tele es que en la tele le tienen que decir, oiga, en la tele o en cualquier sitio. Usted me tiene que cubrir 45 minutos de programa. Entonces, se tienen que ingredientes, va, y llegar a la afinidad máxima, ¿no? Cuando estén en medio, casi más me desarrolla más la imaginación, porque yo me estoy imaginando la tarta quiche orange y nos falta en ese apartado de ingredientes pues nuestro clásico paquetito de hojaldre o pasta brisa. Que yo, el día que queráis, os doy la receta. Pasta brisa es el hojaldre, pero sin levantarla, que se le pone una tarta de manzana que lleva tres partes de harina por una de mantequilla y dos huevos, y ya está. Pero yo los quiero complicados porque un día la quiero enseñar. Vale. Porque en el momento que los pasemos de huevo a mantequilla, no unen. Quiero que hagáis eso. Que tenemos el molde de tarta al redondo que se desmolda por abajo, perfecto. Que tenemos el de aluminio desechable, nos vale. Todo nos vale. Nuestro horno hoy, 120-130 grados tranquilamente por la parte de abajo. Vamos a extender la masa y con las dos manos la vamos a dejar caer encima de nuestro molde de... No, yo de aluminio tampoco. Yo me gusta más el teflón para estas cosas. Antes había uno con una hebilla, ¿no te acordarás? Con una hebilla que es para más que nada para las tartas de queso pero las dulces. Y este manejo este es muy simple y tiene mucho amor. Y ahí todavía a la hora que estamos para cenar yo creo que va a quedar en su puntito. Por eso el siguiente paso de la otra comentario que vamos a hacer sobre la receta va a estar más adelantado para que nos dé tiempo para ese lunes exacto. Entonces, niña, con las dos lo hemos extendido, ¿vale? Sí, en el recipiente. Y con un dedito montado, aceite de oliva, mantequilla no porque cuando se enfríe la mantequilla va a volver a ser más sólido y va a ser muy difícil de desmoldar. Entonces, con aceite de oliva juntamos todo el fondo del morde, dejamos de caer la masa, con las manitas le damos a los bordes y se nos cortará. Lo que nos sobre nos podemos volver a amasar bien y le damos en un fil de fil de plástico transparente que siempre digo transparente porque el papel al bar no se sabe lo que hay dentro, se pone oxidado, el otro papel conservar y congelar siempre en transparente porque se nos verá lo que tengamos dentro. Y entonces, con un tenedor la pinchamos, la pinchamos muy graciosamente, tenemos nosotros 120-130, batimos los huevos con la nata, añadimos sal y pimienta, sal y pimienta, y una vez batido, partimos, le quitamos al bacon con esa lonchita de arriba que tiene que ir a la piel, y el bacon lo partimos no longitudinalmente sino verticalmente en pequeñitos daditos, lo añadimos ahí y el queso de untar, primero, me he equivocado porque he dicho un orden, pero aunque el orden de los factores no está en la suma, pero en este aspecto me he dado cuenta que he dicho queso de filadelfia que también debemos de batir con el huevo y luego el bacon porque si no lo vamos a moler para encontrarnos trocitos de bacon, ¿vale? Venga, sí, entonces, ¿qué tanda ponemos antes? Vamos a poner las tres cosas, nata, huevo y... O sea, el batido que hemos hecho, la mezcla que hemos hecho. Y vamos a añadir el queso de untar. Vale, sí, lo tenemos ya añadido. Luego el bacon y si nos apetece unos champiñones. Un bacon, claro que nos apetece. Y luego la versatilidad que esta receta, que a partir de los dos ingredientes que toman su nombre, que es el bacon, el queso y los champiñones, vuestra imaginación, mientras más imaginación tengáis en el sentido de siempre conservar la base de la receta, podéis echar la imaginación a volar que con el huevo, la nata, huevo, nata, y el queso. Y a veces queso sí y a veces queso no. Podéis hacer una tarta de salmón, una tarta de meluza fría, quiche lorange, una tarta de la politana con una pizza con la moloniesa y lo que queráis. Y hemos reservado un paquetito de queso para rayar que también te lo he comentado. Entonces, este paquetito de queso para rayar, cuando tengamos, bueno, lo que hemos batido, picado y salpimentado a nuestro gusto, poca sal, porque he dado tres productos que todos vienen envasados y traerán sus sales propias. Lo volcamos en nuestra tartera donde hemos cortado la pasta brisa y lo cocemos a fuego lento y veremos cómo los bordes irán dorando, irán cuajando. Introducimos nuestro clásico palillo de dientes y si nos sale seco, cuidadito, no muy secos, que salga jugoso, tenemos nuestra tarta. Hemos calentado el horno, añadimos el queso de rayar, giramos el botón del horno a la parte derecha donde está la parte de arriba gratinadora, subimos la tarta arriba, la gratinamos con un poquito de queso de rayar. Cuidado con el aceite que le untáis al molde porque nos puede flotar. El queso no se ha rayado tiene un poquito de grasita, el otro queso no, el bacon tiene un poquito de grasita, pero cuando se nos enfríe vuelve a sólido. Esa tarta se puede servir templada y se puede servir fría. Yo la recomiendo hacer hasta mañana un ratito, papa, o voy a tu casa a la goma en segundos. La tenemos ahí y cuando llegue el momento la cortamos en porciones para no tener que cortar en caliente se corta más difícil. Le podemos poner una corona de hojas, voy a dar una idea hoy bonita, de endivias y la tarta en triángulo en medio. Hace como una corona preciosa y eso puede cenar con los padres, hablar con los padres, hablar con los padres. Pero voy a más como para una cena, ¿no? A mí siempre los días de festividades, día de la madre, día del padre, porque ya hay día de todo, pero bueno, gracias a Dios, 365 días del año, 365 días de causa, excepto nosotros que estamos, que el calendario gregoriano nos tiene muy influenciado en nuestro calendario, pero eso no quiere hacer nada en nuestra forma de vida, en nuestra forma de las festividades. Son santorales en algunos pueblos que celebran moros y cristianos que hay otras ferias también que no es pagana porque, pero también se celebra. Pero yo siempre recomiendo la cena porque ya no hay bulla por salir otra vez al trabajo, salir a la calle, ya hemos llevado a casa, tú sabes que las tardes son más gananjantes, las compras tienen tendencia por la mañana, y ya la noche disfrutamos y nos quitamos, nos ponemos las babuchas, inclusive los pijamas si estamos en casa y nos ponemos nuestro aire, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y pasamos al siguiente tema, ¿vale? ¿Qué tema nos trae? El siguiente tema va a ser nuestra, como decía ayer un literato nuestro con el pueblo comulga, el pueblo dice que comulga toda la Semana Santa con un bollo de Semana Santa. La B y bollo y la cars y el padre no pintan nada, pero esto lo hace un padre. Entonces, el bollo de Semana Santa lo voy a decir una semana antes, porque, claro, ya cuando llegue el jueves santo y tal y cual, tengamos un poco de tiempo para bajar al Barrio Bajo a ver el Nazareno para vivir la fiesta, que las fiestas son para vivir. Lo hice a que cocinar ahora el día de fiesta todo el día cocinando porque ahora es muy clásico que te vengan visitas, pues hacer cuatro o cinco cositas frías como una carne mechada que siempre está ahí, una ensalada, venga, ya la familia hemos llegado tarde desde el Barrio Bajo, o tal, tenemos esto en la mesa y lo ponemos y comemos, Entonces, pero el bollo como necesita casi un ritual, casi un ritual, pues lo voy a esta semana por si hay que le apetece este fin de semana que todavía quedan cuatro lloviznas, yo creo que el sol nos va a regalar su luz y mejor dicho ahora que la primavera es a su luz, pues la semana que viene disfrutemos de nuestra Semana Santa y salgamos a la calle que llevamos prácticamente un mes, casi se sale sin salir, gracias a Dios, ¿no? El bollo de Semana Santa, en este caso tengo un libro aquí delante, que luego lo podéis ver cuando subamos el vídeo nuestro a YouTube, lo mismo para consultar las recetas que para para mirar cualquier cosa. Lo que se hace aquí en la radio, como no se puede ver, bueno, ahora ya sí, a través de nuestro canal de YouTube, pueden ver nuestros invitados, los programas de nuestros colaboradores, como es el caso de Curro, que nos va a hablar de los bollos de Semana Santa, porque hay muchas personas que les gustaría contar con esa receta. Sí, además es muy mística y hay un señor aquí, un gran amigo mío, que es Juan Miguel, que tenía la pastela y las doce campanas en el callón de las mojas, que era el último obrador, obrador, que se hacía repostería, porque prácticamente el horno con los panes que están viniendo está totalmente desapareciendo y el horno y el horno de repostería más. Juan Miguel ha velado por esta receta, lo cual también quiero felicitarla, porque, como veréis, me regalan un libro de repostería, sin saber que yo era de este pueblo, y la primera receta que en este libro de repostería es un libro de repostería nacional, y la primera receta que aparece son los bollos de Semana Santa. La primera, que es curioso, la importancia que tiene este bollo, porque por lo visto es uno de los dulces más antiguos de la Andalucía y de España. Y el bollo de Semana Santa hoy es el día del padre, este hombre es repostero, o garrucho, y ha conservado y es un testigo de guardar cosas muy nuestras, porque por lo visto dice al libro, y yo también lo puedo corroborar, que la repostería de Arco a la Frontera es una de las más ricas que hay en todo, en toda la península ibérica. Esto data de la Edad Media y en la Edad Media pues teníamos rigiendo España los musulmanes, ¿no? Entonces, era el tiempo de árabe hispano, árabe hispano, pero el musulmán sabe que tenía totalmente la costumbre de legar a la mujer todo, ¿no? Todo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, ¿no? Que la repostería arcense y andaluza pues es transmitida de madres a hijas, hay muy pocos hijos que se preocupen de preguntar a la madre ¿cómo hace cebollo, mamá? ¿Cómo hace cepetiño? ¿Cómo hacemos las sultanas? ¿Cómo hacemos las tortitas? Tenemos una gran variedad, las mojas mercedarias brillan en todo el mundo con sus productos y infinidades de cosas, nuestros, bueno, una locura, nuestras magdalenas, nuestras... Y entonces, veo que esta tradición es pasada de madres, siempre ha sido, la repostería arcense siempre ha sido una cosa de mujeres. Recuerdo que cuando yo era pequeño, prácticamente el horno no existía en el pueblo y las mujeres llevaban encima de su cabeza con un roete de tela, no sé si tú lo has conocido, la tabla encima de la cabeza camino del horno para llevar el bollo a cocer. Se cogía cola y turno para llevar sus bollos. ¿Tú lo habías visto alguna vez? ¿Lo sabías? Bueno, lo he visto quizás en algunos documentales y demás, pero... Sabía que se transportaba la cabeza, las mujeres pedían horas por en el turno por ejemplo en el camino de la voz no había una batería que me acordaba hasta ahora y de ahí nace la palabra hacerse un roete porque llevaban un roete, un rodal en la cabeza para equilibrar la tabla y luego de ahí nació un peinado que era el roete. El roete, el famoso roete. Entonces, qué graciosas las cosas como nacen y como se multiplican, ¿no? Pues el bollo de Semana Santa... Venga, que estamos deseando que nos dé la receta. Como místico, sí, pero si nos doy un poquito de... así, de como si fuera una película de intriga por lo nacemos. María José, porque esta receta lleva muchos ingredientes pero son muy fáciles, muy conocidos por nosotros y muy familiares. A ver, es rara la cocina que no tenga en su casa, en su alacena, en su despensa esta serie de especies. Pero yo lo voy a dar como para hacer unos bollitos, unos medios kilitos de bollitos, porque la cantidad que tengo expresada en este libro es totalmente para hacer una cantidad industrial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a necesitar, María José, 100 gramos de masa madre. Luego explicaré lo que es masa madre. 100 gramos de masa madre. 25 gramos de levadura, pero no la que hay en paquetito en polvo. Una que se vende en bloques, ¿la conoces? Sí. Sí, están en bloques, 25 gramos. De levadura. 700 gramos. Eso es levadura fresca, ¿no? ¿Se le dice levadura? Levadura fresca, fermentada, 750 gramos de azúcar blanquilla. De azúcar. Esto es aproximadamente para 2 kilos de harina. ¿Vale? Vale. Una cucharadita de café muy grasita de sal. Una cucharadita. La misma cucharadita la quiero de ajonjolí que también se llama sexamo, ¿no? Ajonjolí. 50 gramos de la misma cucharadita de mataláuga. Ajonjolí. Una varita de canela buena de calidad, ¿eh? No va a ser de canela. Dos clavitos vino blanco de la tierra que no quiere decir que sea vino de Jerez, vino blanco de mesa. Vale. Ralladura de un limón. Ralladura de limón. 750 centílitros de aceite de oliva de oliva y una copa pequeña de anís. ¿Anís? Seguro que este secreto tan místico y tan popular y tan familiar en nuestros hogares arcenses, más de una persona tendrá su propio truquillo, su propia receta. Sí. Yo lo voy a hacer básicamente dando connotaciones como era estas cosas tan típicas nuestras en esta fecha. Seguro que algunas personas tendrán su carácter propio de hacerlo. La masa madre es simplemente de ir a una panadería donde haya masa, que se vende la masa para freír y pedir un poco de masa. En este caso hemos dicho ¿cuánto hemos dicho? 100 gramos has dicho. Bueno, te damos un poquito de masa y mañana el cebollo me la vende usted. Pues vengo esta mañana a recogerla que el pan ya se ha recogido y todo y se ha horneado. Guardamos la masa madre. Bien. Esto es muy fácil pero esto también necesita su paciencia. La paciencia en el sentido de que tiene que tener dos fermentaciones. La primera la vamos a hacer con la harina y la masa madre. La vamos a amasar muy bien ¿te ha quedado sorprendida o no lo entiendes? Es que no vamos a necesitar la masa madre y harina. Sí, he dicho que vamos a hacerla aproximadamente para dos kilos de harina. Ah, dos kilos de harina perdón que no lo había apuntado. Bueno, perdón María si todo el mundo se equivoca. Es que son tantos ingredientes que no me había dicho. No, pero para decir tú estás en casán. Sí, verdad. Por eso yo me he puesto las gafas para leerlo para recordarlo bien porque es una receta que no practico mucho. Venga, vale. Cuando te vuelven amasado lo tratamos con un paño blanco y esperamos 4 o 5 horas. Esperamos unas 4 o 5 horas para que esa masa no crea una corteza amarilla arriba crudiente que la has visto muchas veces con una masa de algo que creo que si le da al aire se ventea ya no nos vale. Se seca, ¿no? Se seca, se reseca y no se crema se requebraja María o sea que está guajado se reseca. ¿Cómo se lo he dicho? Pues sí. La tapa con un pañito blanco, ¿vale? Corazón mío. Sí. Espera las 4 o 5 horas que haga su levantamiento. Levantar significa fermentar con las levaduras. Hasta ahí. Ahí hemos sofrito con el aceite de oliva antes lo hemos sofrito para no añadir eso caliente la canela el clavo el ajonjolí la matalagúa y la matalagúa y ya lo hemos sofrito lo tenemos templado porque lo hemos hecho cuando la masa para por la tarde a las 5 de la tarde poder añadirle la ralladura del limón la ralladura del limón y todos los ingredientes con el aceite escurro el aceite y todos los ingredientes del otro los muelo muy bien molidos cuidado que no se nos queme para que no altere el color. ¿Esto no lleva almendra? Bueno, sé que en el exterior lleva pero no sé si molía A veces lleva almendra ya te he dicho que cada madre cada persona tiene su truquito. Bien, bien. Yo sigo la línea de este chico de 12 campanas que es base de basta bueno que no quiere decir que sea ni la mejor ni la peor que yo tan bien tan buena El bollo desde que yo lo conozco ha evolucionado mucho ha evolucionado bastante ¿Tú has llegado a hacerlo? Sí, sí yo he llegado a hacerlo el horno de leña en el campo hace tiempo Esa es mi mejor Esa es mi última pregunta porque en el horno que tenemos en casa nos llega a salir bien Sí, lo que yo no sé pero yo sé como no es que solemos tener una bandeja Eso sí Y ese bollo necesita espacio pues entonces yo creo que nos cabrán unos 4 hasta 6 no llega la bandeja No creo No nos va a merecer la pena Bueno, o no hacerlo tampoco tan grande Exactamente hacerlo más pequeñito y pedirle a Mari a Mari Carmel a dar al lado que te de la bandeja del horno para hacer por lo menor y a la otra vecina que nos caben bien tres plaquitas Sí Y tener el horno a 180 grados calentado Vale Y ya por aprovechar calor porque para hacer el bollito bueno, igual tiene un gusto y te puede dar gusto pero que le pedimos a Mari Carmel Se coce por igual Sí, sí, sí uniformemente lo ponemos en los dos sentidos teniendo cuidado de no gratinar que coja uniformemente el calor y lo podemos hacer Pues bueno hemos llegado a amasar el aceite de oliva añadirle la raspadura de limón la copita de aline y el vino blanco Volvemos a amasar ¿Vino blanco cuánto? 750 centímetros pero no dejaré eh vino blanco de arcos del país y aceite de oliva por favor no mirarse en un euro no vaya a ser que por un euro pongamos aceite con mucha acidez o algo y y y ya hemos oído una receta con acidez o que luego se nos viene el aceite arriba el mundo el aceite es un mundo hay uno que están hablando muy bien de él que es una cooperativa de Olvera cooperativa no hay ninguna marca en especial ¿eh? entonces ¿qué pasa princesa? avanzamos y lo que es muy importante en esta receta es el papel este clásico de estraza que se le pone para que absorba el aceite y para que no salga su textura entonces tendremos que ir a comprarlo ¿no? yo no sé si ahora las tiendas no, los carniceros de plazo de abasto los suelen utilizar y los pescaeros tuve que pesar para el pescado el papel se pesa 5 gramos y Mercadona también los pone un papel de 5 gramos tú no te quedas tantas más cariño bueno pero le da mucho por a él bueno perdona por lo de la bueno la de la superficie pesándolo la bolsa con el peso electrónico trabajando al céntimo y el papel y el tío y la grapa y no lo puede empezar más porque no puede que es un engaño a la vista totalmente del consumidor que es más descarado imposible si alguien no lo detecta vamos a volver a los bollos porque se nos va al tiempo pues vale María o sea amasarlo todo muy bien esperado ahora que fermente dos horas otra vez vuelva a fermentar hacemos un lacito de unos 30 centímetros unas barritas porque de la forma aplastada se la queda luego le hacemos un lazo pequeño y lo empezamos a colocar el papel le espolvoreamos un poquito de azúcar por arriba y antiguamente se le metían unos cortadillos que eran unos cortadillos de azúcar no se te acordará pero como ese cortadillo más polvorea y tal pero no tú que no ha conocido el cortadillo de azúcar y luego se cambió por la almendra porque ese cortadillo de azúcar se perdió que era el que había en los bares que eran dos terrones eso ha vuelto otra vez que la de la superficie para repostería pero se le metían tres terrones y ahora se le ponen cuatro almendras lo metemos en el horno lo tenemos aproximadamente 180 te comenté uniformemente precalentado anterior no lo metan frío que se te hace una masa muy tierna y luego su uniformidad el dorado clásico o almendras y cortadillos de azúcar que hoy se comercializa lo tenemos unos 45 minutos en el horno 180 sacamos enfriamos si queréis hacer pequeñito calcula el horno y ya tenemos pues lo que es el bollo nuestro de Semana Santa ¿Lo has probado ya? este año si hay uno muy pequeñito de un sitio en especial yo lo he hecho con harina morena antes antiguamente y yo lo he probado si me gusta a mi tomar en cada fecha su cosa la noche buena me gusta con pestiño y la mañana de Jesús con bollo porque sabe la mañana de Jesús porque ese es el sabor de la mañana de Jesús y ese es el sabor de la noche buena pero darte cuenta que ahora porque comiendo chocolate y no sé qué eso no es perdona cada uno que haga lo que quiera pero prácticamente no es mi noche buena mi noche buena la mía la de yo no soy el más perfecto de Arco pero tampoco soy el más imperfecto pero tengo en mis cinco sentidos los paladares de la fiesta hay todo el año menos verano creo creo en verano no cuando fui una vez a comprarlo o en invierno no sé por qué hay una fecha que no hay pero ya con las excursiones por allá abajo se comercializa el bollo de una calidad estupenda ya sabéis que el bollo va a contener matala uga lo cual nuestras flatulencias nuestras digestiones serán maravillosas aparte que tengamos prejuicio de haber comido azúcar y tal vamos dejando de prejuicio por un bollito cada dos horas no pasa nada vamos a decir un bollo diario por un bollito cada dos horas no pasa nada ¿vale? y y la y el sésamo el sésamo es el ajolí pues tiene unos aceites unos aceites esenciales aceites esenciales eh insaturados fantásticos luego hay una cosita que voy a hacer brevemente que esto está caliento una sartén pongo un poco de ajolí pero la sartén la apago para que no se me apague porque son unas semillas enseguida se nos puede colar la tuesto la paso mortero y la machaco con sal gorda sal marina y hago un mesdaj que es una cosa para darle un toque a las ensaladas darle un toque a la carne darle un toque a las verduras salteadas increíble increíble queda fantástico luego está la lecitina de sésamo lecitina de sésamo que nos viene bien para nuestra digestión para nuestro colon que es 100 gramos de yo la he hecho la he hecho de eso y de alpiste la lecitina de sésamo que poniendo unos ciento y pico gramos no mucho no llegando a 150 en agua se nos pondrá en medio litro de agua se nos pondrá el agua blanca con una leche la molaremos bien la colaremos nos lavaremos la cara con ella podemos eliminar el ne tenemos la buena limpieza de cutis y aparte podemos tomar un vaso yo he tomado mucho tiempo eso en ayunas para restablecer nuestro sistema intestinal así yo no sé lo que voy a hacer contigo yo no sé bueno familia la semana que viene si Dios me da salud amenazo con sorprenderos otra vez si puedo no sé si cada vez os sorprenderé yo hago todo lo que puedo para poder amenizar o distraer a la mañana quizás en algunas cosas me equivoque pero antes de lanzar cosas por estos medios me 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 aferro bien a mis cosas y María José me despido porque me estás tú mirando sí 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 te estoy mirando hasta luego familia un abrazo y muchísimas gracias por vuestra tolerancia y escucharme y un saludo y lo de la cebolla aleatorio cada uno a su aire un abrazo te esperamos la próxima semana cuando quieras a tu disposición vamos a tener programa y si me ocurre nos puede acompañar pues perfecto porque no sé si vas a vas a traernos algo especial sí sí voy a traer ya está casi montado ah sí y va a quedar muy gracioso va a quedar muy gracioso y a nivel de recetita va a ser más cortito pero a nivel de anécdota y a la cena va a quedar muy gracioso y voy a hacer una cosa es el tiempo de de encender el incienso y la pastilla de carbón y purificarnos que se sale con otro tipo de energía a la calle y purificar el ambiente después de haber tenido tanto tiempo las ventanas cerradas por el frío por el viento por la lluvia nada familia que os quiero mucho un abrazo y hasta luego ya sabéis en youtube en facebook y en el whatsapp de María José pues hasta la próxima el curso